del Movimiento Ciudadano para exponer sus reservas. Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. El suscrito senador Luis David Ortiz Salinas, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 200, 201, 202 y demás relativos al reglamento del Senado de la República, ocurro por este medio presentar ante esta Asamblea Reserva, por la que se modifica el párrafo segundo y adiciona un párrafo tercero al artículo 70 del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos. Segunda, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional al tenor de la siguiente exposición de motivos. De acuerdo con el artículo tercero de la Ley en materia del presente dictamen, por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata, directa, mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conllevan a A. Primero, la protección de la Nación Mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país. B. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y defensa del territorio. C. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. D. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. E. La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional. Y. F. La preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. De la interpretación de la citada disposición, podemos asumir que el concepto de seguridad nacional se circunscribe a la ejecución de acciones exclusivas a la Federación. C. Sin embargo, el dictamen puesto a consideración de esta Asamblea sobrepasa el umbral de las competencias que están reservadas a las entidades federativas. C. Se debe tomar en cuenta que, por un lado, las entidades federativas tienen la obligación constitucional de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 constitucional que enmarca a la seguridad pública como una función a cargo de los tres órdenes de gobierno y que, para tal efecto, los gobiernos subnacionales se auxilian de la participación de agentes extranjeros en temas como capacitación, adiestramiento, profesionalización, entre otros. Lo anterior, con el fin de hacer más eficientes sus capacidades de respuesta. Y, por otro lado, los agentes extranjeros participan en coordinación con las entidades federativas para otros fines, tales como los académicos, de cooperación, económicos o incluso humanitarios. Bajo los argumentos anteriores, consideramos que al obligar a las entidades federativas a reportar reuniones, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones con agentes extranjeros, sin que este mandato se acote exclusivamente las tareas que estos desempeñan en materia de seguridad nacional, se estaría atentando en contra de las soberanías. Lo anterior provocaría que los servidores públicos estatales sean criminalizados y estigmatizados por su participación con agentes extranjeros, aun y cuando no se involucren en temas de seguridad nacional. Por ello, pongo a su consideración la presente reserva que tiene por objeto de limitar la responsabilidad subnacional de reportar todo tipo de información en relación con sus agentes internacionales. Para tal efecto, establecemos que siempre que se traten acciones en materia de seguridad nacional, las entidades federativas tienen que enterar dicha información a la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, para salvaguardar su autonomía y soberanía proponemos integrar un párrafo tercero al artículo 70 para expresar que en caso de las entidades federativas suscriban reuniones, intercambio de información, llamadas o comunicaciones con agentes extranjeros cuyo propósito sea desempeñar facultades y competencias. En ningún caso esta tendrá que ser reportada a la federación. Como ferviente defensor del federalismo y el desarrollo de las entidades federativas, es mi deber advertir todas y cada una de las acciones que atentan en contra de disposiciones constitucionales que nos conciben como una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados Unidos y en una federación. Y voy a hacer dos puntos muy claves. El tema de la seguridad pública, todos los municipios y los estados tienen temas de capacitación, incluso los más básicos, de derechos humanos, vamos a decir, los limitantes al uso de la fuerza. Y si traen a un policía extranjero a dar una plática, a una universidad, a un instituto de capacitación de policías, a un instituto de la fiscalía, estarían violentando de acuerdo a esta propuesta que están haciendo prácticamente traición a la patria. Y no es lo mismo ese tema que el de seguridad nacional, pero aún en el caso del tema de seguridad nacional, los que conocemos estos temas sabemos que lo que están proponiendo es inoperativo. Si uno recibe una llamada, vamos a decir, Interpol o la Secretaría de Marina, de que hay una nave, una aeronave, ¿a poco creen ustedes que va a detener las operaciones para tener que hablar al secretario de Relaciones Exteriores para que le autorice movilizarse? Pondría en riesgo a sus agentes y pondría en riesgo también a los que estén involucrados en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, en mérito a todo lo anteriormente expuesto, someto a considerar de esta Cámara Alta el siguiente texto propuesto. Y le recuerdo, como le recordaron ahorita al senador Damián, del nombramiento del señor que fue secretario de Economía, le recuerdo que también el señor presidente, cuando era regente de la Ciudad de México, trajo a Giuliani y trajo a los colombianos y trajo a los italianos y a muchos otros. Entonces, esto no podría ser posible con esta ley que están por aprobar. Texto propuesto, artículo 70. Los servidores públicos de las entidades federativas de los municipios y las desmarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán entregar a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros un informe por escrito en las mismas, siempre y cuando sean suscritas para desempeñar actividades en materia de seguridad nacional. Las reuniones que sostengan con los agentes extranjeros deberán ser autorizadas con anterioridad por el grupo de alto nivel de seguridad. En dichas reuniones deberá estar presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En caso de que las entidades federativas, los municipios y las desmarcaciones territoriales de la Ciudad de México suscriban reuniones de intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones con agentes extranjeros, cuyo propósito sea desempeñar actividades en el marco de sus facultades y competencias, en ningún caso ésta tendrá que reportarse en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior. ¿Cuánto, señor presidente? Gracias, senador. Gracias.